Gracias a todos por venir. En principio, quiero dar las gracias a la CAISA porque se han embarcado en un proyecto importantísimo para nosotros, porque, bueno, a la CAISA y a la Fundación Balondo que hemos colaborado directamente aquí. Creo que es importantísimo porque, como sabéis, ya lo he dicho varias veces, el club no solamente es un club de baloncesto, no queremos que sea solamente un club de baloncesto. Queremos que el club sea un club social de Cáceres, un club en el que se tenga que integrar todo el mundo. Para ello hacemos durante todo el año bastantes acciones con distintos estamentos individualizados muchas veces, cada uno por un lado. El año pasado decimos con delante de sangre, con el banco de alimentos, con todo. Bueno, entonces este año hemos dado un pasito más, gracias a la CAISA, que va a aportar una parte importante de la parte, digamos, más difícil que la económica, ¿no?, para conseguir que el proyecto se haga más visible y llegue quizá a más gente. Es importantísimo que la sociedad esté unida, que todo el mundo tenga la misma capacidad y el mismo derecho a disfrutar de los espectáculos y de los demás aspectos de la vida, ¿no? Y para ello nosotros nos ponemos nuestros granitos de arena aportando esta, digamos, esta acción en conjunto con una serie de asociaciones que van a colaborar en el proyecto, como son el Banco de Alimentos de Cáceres, con Juan Carlos los que están presentes aquí con nosotros. Los donantes de sangre, Jesús Domínguez, bueno, y Franqueta también está por ello. Tenemos también los síndrome de Down, con… Es José Felipe, ¿no?, JoséFelipe Arroba. Tenemos una nueva forma con Flor del Orvado. Tenemos Aspa Inca, como está aquí, Lucio Carretero, y con CENFE, José Luis Bravo. Bueno, pues todas estas asociaciones van a estar coordinadas un poco por la Fundación Balondo, que es la que va a, digamos, unir el proyecto, va a ser el enlace entre todas. Nosotros vamos a hacer una serie de actuaciones con el Banco de Alimentos, en un mes para nosotros muy importante deportivamente, porque nos vamos a jugar parte de la, digamos, del ascenso que queremos este año conseguir, va a ser en este mes de marzo, va a ser importantísimo porque jugamos contra quizás los equipos más importantes de la categoría. Entonces, basándonos en eso, en la importancia del aspecto deportivo, queremos que disfruten de ello, pues, la mayoría de la gente posible. Entonces, también queremos ayudar a que la gente, pues, tenga su, como puede ser el Banco de Alimentos, con unas donaciones que se van a hacer, como hicimos ya otros años, por dos kilos de alimento se dará una entrada. Vamos a hacer también acciones con donantes de sangre, porque a la donación son dos entradas, me parece que eran, ¿no? Ya al año pasado conseguimos casi 500 donaciones, entonces ahí nos superemos. Y luego haremos visitas con los jugadores a todas las demás asociaciones para que disfruten de los jugadores, haya conversaciones con ellos para acudir a los partidos y demás, ¿no? Entonces, es la intención del club. Club está integrado a la sociedad, que a la sociedad ayudarle a todo lo que esté en nuestra mano, poder ayudarlo y nada más. Esperar que la afición responda, que la ciudad responda, porque es un motivo bonito de ayuda a la gente más necesitada, tanto en donaciones con alimento como en ayuda en otro tipo de cosas. Y, por supuesto, ayuda al deporte, ayuda a que nos apoyen en este mes difícil que tenemos para intentar conseguir nuestro objetivo. Nada más, también pedir a la prensa que, bueno, que las campañas que vamos a hacer de ir a los distintos sitios donde se van a hacer las donaciones, donde se van a hacer las visitas a las asociaciones, bueno, porque se cubra con suficiente garantía para que llegue a más gente y se pueda ver la repercusión que pueda tener esta comunidad. Este mes de la inclusión, mes de marzo, que va a ser un mes, creo que, bonito para todos. Y esperemos que toda la afición y toda la ciudad responda como próximamente la propuesta que estamos haciendo. Y, nada más, ahora ya cedo la palabra a Graviel, que en nombre de la Fundación y en nombre de todas las instituciones que están aquí representadas va a hablar en nombre de todos, porque, claro, todo va a ser imposible. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, quería trasladar mis felicitaciones tanto al Cáceres y el Baloncesto como a la Caixa por este magnífico proyecto que van a cometer en marzo y que desarrollarán con la obra social. Quería contar que la Fundación, que todos la conocéis los que estáis aquí, porque de alguna manera o de otra habéis sido partícipe de las ayudas que durante los últimos más de casi 30 años lleva dando a todos los colectivos de asociaciones cacereñas y muchos de ellos, de los que habéis percibido estas ayudas, estáis allí, pero que no sería nada, la Fundación no sería nada de ayudas sin toda la gran labor que hacéis desde las distintas asociaciones. Nosotros somos un pequeño grano de arena que contribuye a la gran labor que todos estáis desarrollando. La relación del Cáceres y la Fundación ya se remonta a cinco temporadas, creo recordar, las últimas cinco temporadas en las que hemos estado colaborando en distintas actuaciones han permitido que muchos de los miembros de las asociaciones con las que contó la Fundación hayan podido asistir a la grada Balondo. Más de 2.000 personas, creo que estamos viendo, que han participado en esta grada, que ha permitido a muchísimas personas disfrutar de los éxitos que ha conseguido nuestro equipo en todos estos años. Estamos, por todo eso, muy satisfechos con el club, tanto la grada como otras actividades que estamos realizando. Deciros que cuando pase marzo el convenio sigue, la grada sigue y la colaboración del Cáceres y la Fundación continuará y permitirá que todas las asociaciones que ahora no están aquí, que puedan seguir participando tanto de la grada como recibiendo a los jugadores en sus instituciones para que se conozca más la actividad que desarrollan en cada una de vuestras asociaciones. Y, bueno, por último, reiterar nuestro enhorabuena tanto a la Caixa por este proyecto tan bonito que desarrolla como al Cáceres y animar al equipo que está ahora obteniendo unos resultados y, como decía el presidente hace un momento, ahora es cuando se está jugando realmente y creo que con el ánimo de todos podremos llegar a conseguir, bueno, el ascenso o, por lo menos, disfrutar con el equipo, que lo importante es disfrutar con el equipo y pasárnoslo bien con ellos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, la obra social de la Caixa, un año más, intenta hacer una actividad en Cáceres, en la OCDE Cáceres, que tenga el mayor impacto social posible y el retorno a la sociedad de parte de los beneficios que nosotros obtenemos y que un poco explica cuál es el sentir de la obra social. Nuestra intención con este proyecto gira en torno a tres pilares fundamentales. Uno es el pilar de hacer una gran gastación de alimentos durante todo el mes de marzo, que se prolongue. Lo importante, esto digamos es el inicio, pero lo importante es medir el resultado no voy a decir día a día, pero sí semana a semana de la acción de la recogida de alimentos, para lo cual hemos contado y quiero dar las gracias con la colaboración de Juan Carlos Fernández. El segundo pilar fundamental es intentar, que hay un reto muy importante en cuanto a las donaciones de sangre, contando con la colaboración de la hermandad y dando las gracias a Jesús y a Mauricio por el trato tan amable que han tenido hacia nosotros. Y el tercer pilar fundamental es que todas las asociaciones con las que vamos a colaborar y que vamos a visitar a lo largo del mes, la intención es que esas personas que están en una situación más vulnerable puedan venir al partido con sus tutores, con sus padres, con sus familiares y que podamos llenar el pabellón de solidaridad. Esa es un poco la intención que queremos con esta acción. Vuelvo a repetir, porque todas las acciones son muy bonitas desde el punto de vista de ponerlas en marcha, pero queremos resultados y queremos resultados desde el punto de vista del retorno de la sociedad hacia estos colectivos y hacia estas acciones. Bueno, desde la Caixa, ¿cómo hemos entendido que es la mejor forma de llevar a cabo la acción durante el mes de marzo? Hemos entendido que la mejor forma de llevarla a cabo es estableciendo, desde el punto de vista de la recogida de alimentos, cuatro puntos de recogida y luego estableciendo la red de oficinas de la Caixa, la red de oficinas que tenemos en Cáceres, vamos a hacer una publicidad durante el mes de marzo para que la gente se anime a ceder al alimento. Hemos establecido cuatro puntos, que son la sede del CAF de Ceo Baloncesto, la sede del Banco de Alimentos, el Centro Comercial Ruta de la Plata y la tienda Sánchez Cortés de Gil Cordero. No son sedes elegidas a la FAP, son sedes que han sido elegidas con un objetivo y con una facilidad de que la gente pueda comprar alimentos al lado y se animen a donar. Luego hemos establecido una serie de lugares de donación de sangre, que son los dos hospitales principales de la ciudad y los campos universitarios, concretamente la Politécnica Veterinaria y Empresariales, con el objetivo de que done gente joven, done sangre, que yo creo que pone en valor más todavía la donación y sobre todo el compromiso de esas personas a largo plazo con la hermandad y con la labor que hay que hacer. El presupuesto que nosotros hemos destinado son 12.000 euros, es una cantidad para nosotros muy relevante y lo que queremos es que tenga un éxito en la ciudad que nos lleve a seguir colaborando con el club con el que nos sentimos muy cómodos y nos sentimos muy cómodos porque viene haciendo acciones de este tipo, por lo tanto tiene muy bien coordinada con la colaboración de las asociaciones la acción social y nos hace sentirnos cómodos porque es un emblema en la ciudad, es un emblema tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista de foco con gran repercusión y por lo tanto nos ayuda a que la acción sea grande y tenga un buen retorno social que es lo que nosotros buscamos. Y ya está, y con esto pues espero que los medios también nos ayudéis a que durante todo el mes de marzo pues involucremos a toda la sociedad que hacemos. Y vamos a estar. Gracias.